Sigue habiendo mucho entusiasmo en el saber que ya viene la vacuna. Sin embargo, la saturación de los hospitales en California y en Nueva York comienza a nuevamente prender focos de preocupación. Mi querido Mario Alberto León, desde Los Ángeles, California, nos tiene esta información. Adelante, Mario. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Sí, desafortunadamente todo parece indicar que antes de que empiece esta posibilidad de darles herramientas a los organismos de los ciudadanos en los Estados Unidos, es decir, darles la vacuna para que el cuerpo pueda desarrollar las defensas ante este virus. Antes de que eso ocurra, desafortunadamente podríamos enfrentar el capítulo más negro en la historia de la salud pública del país. Esto le están advirtiendo ya funcionarios de diversos niveles, entre ellos los CDC, que advierten que definitivamente no podremos ver la luz al final del túnel sin pasar por un dolorosísimo capítulo de muchas muertes y muchas enfermedades y muchas personas que van a tener secuelas para toda la vida. Este escenario está basado en que al momento más de 98.600 personas con COVID-19 están en hospitales de todos los Estados Unidos y es el mayor número de pacientes durante la pandemia. Esto ya según el proyecto de seguimiento del COVID-19 que realiza la Universidad Downs Hopkins y también los centros CDC. La realidad es que diciembre, enero y febrero van a ser los tiempos más difíciles, según reportan ambas instituciones, a través de un análisis que garantiza a la población que no va a haber un año 2021 que inicie de manera optimista. Así que nos piden que dejemos esta parte del optimismo de la vacuna, que si va a ser una realidad, que lo veamos como una posibilidad a largo plazo y que dejemos que las medidas de contención sean las que nos hagan tener una feliz Navidad, de hecho, y un tránsito de año en 2020-2021 mucho más mesurado que otra cosa. La vacuna, por cierto, pues ya han llegado algunas dosis, se lanzaron campanas al vuelo porque Pfizer estaba anunciando el envío y el arribo, confirmando ya el arribo de algunas dotaciones a Chicago, algunas dotaciones de este medicamento, pero, bueno, FDA está trabajando en su aprobación, lo mismo que la aprobación de las vacunas de la Moderna, que en suma darían una dotación a apenas de 20 millones de personas. Ayer mismo también se habló sobre este tema, Pedro, y se garantiza, bueno, que sería muy probablemente la población de adultos mayores, en primera instancia que ha sido una de las más golpeadas por la pandemia, hay alrededor de 3 millones de personas que viven dentro de centros de atención para adulto mayor, algunas residencias de retiro, etcétera, etcétera, en el país, y de ellas se calcula que el 30% han fallecido precisamente por COVID-19, y en segundo momento, muy paradito a la primera línea del frente de batalla, estaría justamente el personal médico. Aún se trata de pensar, de meditar cuáles serían las estrategias para hacerles llegar estas dotaciones. Se habla de 20 millones de disponibilidad para finales de diciembre. No hay más, por supuesto, la vacuna está en un proceso de elaboración y de envasado que retrasa los sueños de todo mundo. En este momento nos han respetado la realidad de un solo golpe muy cruel, al mismo tiempo de avisarnos que tenemos estas cifras, casi 100 mil personas ya en hospitalización. California está al borde de rebasar sus topes máximos. Lo mismo que Nueva York, tú lo mencionabas ya, Nueva York ya anunció que va a tener que colocar camas extras en los hospitales, preparándose justamente para esta temporada difícil, y es que se están reportando casos de contagio múltiple, Pedro. Es decir, hay ya en los Estados Unidos muchas personas que están padeciendo COVID-19, pero que también fueron afectadas por influenza estacional. Son las personas que son declaradas en estado sumamente grave y son a las personas que les están dando entrada directa a los centros de cuidados intensivos antes de que desarrollen incluso la neumonía que podría matarlos de manera fulminante, Pedro. Bueno, pues es que hay que verlo. Mira, salió el otro día un video que me llamó mucho la atención de un doctor en una sala de emergencias que estaba haciendo un video como si tú estuvieras de frente acostado y él te estuviese poniendo un intubador, un respirador artificial. Y entonces en el video él se movía haciendo sentir cómo sería el tener una oxigenación de abajo del 70%, lo que dificultaría la respiración. tratar de respirar ha de ser muy angustioso. Y en la vista del doctor, ya sabes, con estas lucecitas para que la gente nos... Estos lentes con lamparitas, lentes de aumento con lamparitas que utilizan y él poniendo así el respirador y dice, ojalá y esto no sea lo último que veas en tu vida. Porque mucha gente que se muere por COVID-19 por no cuidarse, esto es lo último que ven. A un doctor tratando de intubarlos y después pierden el conocimiento y no vuelven a abrir los ojos. Creo que nos tiene que poner a todos sobre aviso que las cosas son en serio. Que hemos visto que en enero, febrero, marzo, mayo del año, de este año, ya estoy hablando del año pasado, de este año, de mayo de este año, había un miedo al COVID que estamos dejando de tener, Mario. Estamos empezando a relajar. Estamos dejando de tener esta paranoia que deberíamos tener porque tenemos más muertos, tenemos 260 mil en Estados Unidos, tenemos millones, cincuenta y tantos millones de infectados en el mundo. La pandemia, por mucho más catastrófica que ha tenido la humanidad. Y aún así vemos una relajación en lo que es nuestro sentido de sobrevivir. Entonces, hay que tener todo esto en medición y ver que los casos están aumentando, las camas están aumentando, la necesidad está aumentando. Podemos ser ajenos a ello ahora, pero aún así existe la posibilidad y más vale que nos cuidemos, Mario. Pues sí, Pedro, y de hecho inauguramos este mes de diciembre con 184 mil ciento y tantos más casos nuevos, casos confirmados. Es decir, estamos a punto de llegar a nuestro pico más alto en la historia de la evolución de esta pandemia, en esta tercera ola, digamos así. Ya llegamos a 271 mil fallecimientos cuando se anunciaba, se calculaba que sería hasta febrero cuando posiblemente Estados Unidos llegaría a los 300 mil. Por eso la urgencia de las autoridades, porque por mucho, seguramente, desafortunadamente también, esos 300 mil los vamos a alcanzar antes de este cálculo de las autoridades. Entonces, sí es dolorosa la información, como nos dicen los especialistas. Y pues a tener mucho cuidado, no hay de otra. Y sobre todo, además de miedo, yo creo que hay que tenerle mucho respeto al COVID-19. Es algo que lo tenemos en las manos, literal, y que debemos saber qué hacer con nuestras manos. No es tan fácil como eso. Digo, desafortunadamente, si el descuido o el virus es tan fuerte, es tan concentrado, pues hay personas que desafortunadamente tendrán que acudir al hospital y otras tendrán que hacerle frente en casa. Lo importante no es no caer justamente en una situación de fallecimiento de crisis de salud tan grave que te deje secuelas muy importantes, porque esa es la otra. Estamos a punto de conocer un estudio que están preparando los centros CDC de saber cuáles podrían ser los impactos económicos también para atender a estas más de 13 millones de personas que están hoy en Estados Unidos infectadas y cuántas probablemente tendrán secuelas que habrá que atender económicamente también. Y eso es una merma también para el país. Definitivamente. Pues muy bien. Te mando un abrazo, mi querido Mario. Estaremos cuidados. ¿Cómo está el clima allá en la costa oeste? Está muy fresco ahora sí, Pedro. Ayer y hoy empezó a bajar el termómetro. Te decía, ayer estábamos como en cuatro. En la madrugada no ha pasado de esa temperatura. Y empieza a hacer un poquito más de calor. 18 grados centígrados, el equivalente, digamos, a México. Es la máxima que hemos tenido y empieza a descender a las 5 de la tarde. Ya está completamente oscuro. Y por lo tanto, pues, obviamente está mucho más fresco y ahí toda la noche es fresca. Entonces, se calcula que estaremos así unos cuatro días más. Muy bien. Te mando un abrazo, Mario. Estamos en contacto aquí a través de Central FM Equilibrio. Muchas gracias, Mario. Te mando todo, mi cariño. Como siempre, cuídate mucho.